Hola a todos y a todos, hoy os traigo el vídeo de tutorial de Bebekraft. Tengo dos por subir, que no he podido subir y ahora voy a subir uno. Os acordáis que os enseñe una caja con esta máquina Esto no lo he probado todavía, era para embobinar hilo. Aquí tengo mi cajita de hilo. Os enseño la cajita. Dentro van hilos de todos los colores. Tengo ya embobinado porque esto lo hacía yo a mano. Así realmente, como todo el mundo hemos hecho. Pero esta vez vamos a hacerlo con la maquinita esta. Quiero probarlo con vosotras. Entonces vamos a coger este, que lo tengo así, pues ya que lo tengo de esta manera, pues yo lo meto en su bobina de hilo. Vamos a ver. Me vino también con el paquetito este de bobina transparente. Pero como yo tengo aquí, pues voy a coger de aquí de los que yo tengo. ¿Vale? Esta caja se la vamos a utilizar porque me va a hacer falta para ponerlo aquí realmente. Lo voy a poner ya directamente. Espero que no se vaya esto. Y vamos a ir empezando. Empezando. No me he traído celo. Pero no pasa nada. Porque normalmente este lo voy a poner así. No, así. Voy a ponerlo de esta manera. Ahora que pillemos el papel y dejemos esto. No me he traído celo. Normalmente si lo hago con celo. Le pongo aquí la pegatina. ¿Veis? Pero no lo he traído. Así que lo voy a hacer de esta manera. Y voy a ir moviendo con vosotras uno para ver cómo funciona. Nuevamente se coge... Yo lo voy a hacer como lo hacía yo. Así. Y... No sé si era... Claro. Te voy a ponerlo primero. Se le quita... Porque aquí... Aquí... Tiene un agujerito que tiene el palito este. Se le quita. Entonces ahora se introduce el huesito por la ranura esta. Que como tiene el agujerito va directo a los agujeritos estos. Se le pone y ya no se va. Se mantiene. Entonces yo ahora tengo que enganchar el hilo. A ver cómo lo engancho. Vamos primero a engancharlo. Esperaros que se ha salido el... Que Daisy va por el palo. Vamos a ver. Esto es en directo, eh. Vamos a ver. Así. Y ahora... Es que se cae el palo este. Este palo se cae. Se supone que esto tiene que ir... Así. Vale. Ya está. Ya le vi al tranquillo. No lo había hecho. Y entonces pues lo estoy probando con vosotras. Más o menos. Pero esto le tienes que ir despacito, eh. Que... Que se desmonta entero. Bueno, vamos a seguir combinando este. Ahora os haré uno de la agenda. Como me... Como lo tengo hecho. Os acuerdáis que os hice... La colaboración con unas plaquetas así de metal. Que ya unos dibujos. Pues yo me lo he puesto en la agenda. He estado haciendo ahí... Organizándome la agenda. O no. Me falta organizarla esta semana. La tengo de la semana a pasar. Pero... Os la enseño y también os enseñaré también... El... La caja. Bueno, la caja ya la he visto. Pero la volveré a enseñar. Eso era un extra. Que no tenía que haberlo enseñado. Pero bueno. Me gustó como se quedó la caja. Muy cómoda con ella. Porque dije que sí. La caja la... La iba a utilizar más para organizar todo esto e hilo. Pero como me vino ese kit. Preferí ponerlo... Para el kit ese. Porque me gusta tanto el kit. Que... Tengo que tenerlo bien organizado. Para que me aguanten los hilos. No se estropeen. Ni se enreden. Ni nada. Ya consiguiera otra caja más grande. Ahí. Envolviendo todo esto e hilo. Claro. Por ahora lo tengo aquí metido. Tengo también aquí metido algunos huesitos ya... Envolvinados. Veis. Tengo más por aquí. Mirad. Pues tengo por aquí. Y tengo más por ahí. Pero claro. Tengo más. Pero... Están por ahí guardados. Mira. Por aquí abajo. Mira. Se ve otro. Aquí otro. Ahí estuve viendo... Eh... El directo de... Bordando con Bari. Que se llama Rosa. Siempre lo veo los domingos a las 7 de la tarde. Suelo meterme a saludar. Pero luego ya me pongo a bordar. O... Y eso. Y la verdad que me entretiene. Porque son 2 horas de directo. 2 horas o 2 horas y media de directo. Ayer me gustó bastante. Porque empezó a sacar tela. Aquí... De todo. Ahí en el directo. Y proyecto ya lo tenían terminado. Y me encantó. Te lo pasas muy bien con ella. Y con todas las compañeras que están ahí en directo con ella. Y... Esto se quedaría de esta manera. Y hemos terminado, eh. Este va a ser un tutorial un poco corto. Por el motivo ese de... Porque era solamente en bobina. Y hilo. Se queda así. Se queda muy bien. Ahora he metido este trozo. Porque me tenía por aquí. Y nada. Pues esto es lo que quería enseñaros. En el tutorial este. Del craft. Espero que os haya gustado. Yo... Esto... Realmente no lo veo muy seguro a la hora de hacer. Porque tardaría tiempo en hacerlo. Prefiero hacerlo a la mano. Yo lo he querido probar con vosotros. Porque no lo había probado. Pero esto... Para inbobinar uno sí. Pero para inbobinar todo esto. Creo que va a ser que no. Así que ese es mi consejo. Mi opinión. Espero que os haya gustado. Eh... El aparato a lo mejor a otros sí le gusta. O le viene bien. Pero a mí... Esto que se vaya cayendo de vez en cuando. Pues como que no me... Hace mucha gracia. Que por lo menos se mantenga. Y puede atarle tú. A la ruleta. No que se caiga. Y nada. Espero que os haya gustado. También os saldrá por aquí. Un código de descuento. Creo que no sé si es un 5% de descuento. Os lo pondré también. Os lo pondré todo. Dejaré también la cajita de descripción. A la página web. De Bebecraft. Y a... Era un key entero. De texto. De bobina. De hilo. También era de... De números. Venían también números de estos. Y la cajita. Venía el pack completo. No venía hilo, eh. Y ahora os sale el segundo tutorial. Nos vemos. Chao. 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 Chao.